Hola a todos mis queridos Strictubers, yo soy Katy y esto es Manualidades Strict, donde seguimos transformando y creando. Hoy en Manualidades Strict tenemos para ti estos preciosos jarrones decorativos que están hechos, bueno y son de pared, están hechos reciclando en base en plástico, papel y cartón. Se hacen muy fácil, son muy económicos, puedes regalarlo, venderlo, utilizarlo para ti, para decorar tu casa, y bueno como tu ves son preciosos, a pesar de que se hacen fácil, son preciosos, quedan espectaculares. Así es que yo te invito a que te quieres saber el paso a paso por completo, pero a esas personas que no se han suscrito que lo hagan, es gratis, muy gratis, siganme en las redes sociales, compartan este video por favor para que el canal crezca y se haga gigante, comenten que les ha parecido estos jarrones y bueno ahora les dejo con esos materiales y el paso a paso. Usaremos un envase plástico que sea largo y que no sea muy ancho, papel, engrudo casero, pegamento, la pistola de silicona, papel torcido, los ganchos para engancharlo a la pared, barniz acrílico y estos tonos de pintura, marrón oscuro, un rojo navidad, súper cobrizo, cobrizo y dorado. Bien, este es el envase que vamos a reciclar hoy, este es un envase de jar de lucha, yo voy a coger este porque muchas veces tiramos estos envases porque son planos y muchas veces para florero pues están como raros, pues para la manualidad de hoy nos viene muy bien este que es plano así por detrás, así es que vamos a recortar esta parte de aquí, aprovechar que tiene esta forma para no tener que hacer la línea. Yo tengo aquí mi dibujo de mi jarrón y también tengo cartón y lo que yo voy a hacer es ponerle un poco de engrudo casero con pegamento al cartón para pegarle el dibujo del jarrón. Mi dibujo ha secado ya y ahora lo que yo voy a hacer es coger mi envase, le voy a poner silicona caliente de esta manera y voy a pegar mi envase haciendo que la boca del envase coincida, casi que coincida con el dibujo y ahora lo que estoy haciendo es poniéndole pegamento puro a mi envase. Aquí tengo papel y lo que yo voy a hacer es cubrir toda esta parte con papel dándole la forma que tiene el jarrón. Ustedes saben que aquí va como un poco más ancho, así que aquí va en el centro va a tener más papel que en los demás sitios. Y este papel yo lo voy a humedecer con engrudo casero y lo voy a ir pegando. Quiero aprovechar este espacio que está sin sonido para saludar a Laura Franco Iglesias desde A Coruña, también a Claudia Sujivan, a Fátima Santo que es una portuguesa y a María Teresa Ledesma Crespo. A todas ellas muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por siempre estar ahí. ¡Gracias! 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 También otra cosa que puedes hacer es marcar esta parte de aquí como estoy haciendo yo con este. Como ustedes pueden ver este tiene una forma de jarrón incluso mejor que el otro. Teniendo esto así quería mostrarles que yo esta parte de aquí le he quitado un trozo porque estaba muy ancho, no me gustaba la forma, si es que lo que hice fue darle la forma que yo quise, ustedes a su jarrón le pueden dar la forma que ustedes quieran. Y ahora lo que yo voy a hacer es dejar que esto seque muy bien, le va a costar porque es mucho papel. Teniendo esto así que está casi seco lo que yo voy a hacer es cortar el cartón que sobra. Bien, y el que ha secado es mi jarrón pequeño, el grande todavía no ha secado así es que yo voy a empezar a trabajar con el pequeño, entonces lo que yo voy a hacer es cubrirlo de masa rústica de papel pero también puede ser masa rústica de cartón de huevo. Entonces yo lo hago así de esta manera, primero le pongo papel pues para no tener que gastar mucho de esto, para no tener que trabajar tanto con la masa y también para darle oportunidad a que la parte de abajo seque bien y así la parte de arriba, la masa rústica, será una parte superficial y entonces tardará pues menos en secar. Y entonces lo que yo voy a hacer es cubrir todo mi jarrón de esta manera con masa rústica. Y ya tengo formado mi jarrón, ahora lo que yo voy a hacer es poner esto en un sitio fijo para que seque, bien este se ha secado y aún así no he puesto el grande, entonces lo que yo voy a hacer es cortar todo el resto sobrante. Ahora, yo voy a tratar de tapar todas las imperfecciones que el cartón tiene. Me dejó, le voy a poner otro poquito de masa rústica tapando todos estos huecos. Ya que he cubierto toda esta orilla de masa rústica aquí le he puesto servilleta para proteger un poco servilleta con el grudo casero. Y la voy a poner de esta forma para que no se me estropee y la voy a dejar secar. Para decorar tengo aquí este hilo de papel que lo que voy a hacer es humedecerlo en pegamento. Voy a colocar una tira de papel a modo de rama y a esta rama voy a colocarle tira de papel a modo de hojas. Y la voy a poner de papel a la tira de papel. Lo que yo voy a hacer es pintarlo con este marrón que es bastante oscuro. Y ya que a esto se le ha secado el marrón que le he dado yo tengo aquí este tono que es un robo navidad. Es un robo metálico y yo voy a darle pinceles secos de este tono a todo mi jarrón. Retiro el exceso y le voy dando pinceles secos. Ahora voy a dar pinceles secos de este tono a todo mi jarrón. Que es un super cobrizo. Ahora voy a darle pinceles secos de este tono que es un cobrizo. Y yo de este tono le voy a dar por algunos lados y por toda la parte alta, por todo el alto relieve. Así es que en el bajo relieve le voy a dar poco en algunos lados. Aquí tengo un poquito de dorado normal y sin limpiar el pincel voy a dar unos toques de este dorado, pero muy suavemente en todo el alto relieve, pero solo en el alto relieve. Y una vez que has finalizado tu jarrón lo siguiente que vas a hacer es darle dos capas de barniz acrílico a todo tu jarrón. Ahora voy a dar una capa y esperarás a que seque y cuando seque vas a dar la siguiente capa. Ahora lo que vamos a hacer es poner algo para poder enganchar. Yo tengo estos que los vamos a poner con un destornillador, esto yo lo compré en un bazar, vienen con sus tornillos y le voy a poner dos tornillos. Y así es como os finaliza el tutorial del día de hoy. Muy bueno y muy fácil de hacer, como siempre. Y sabes que puedes regalarlo, venderlo o utilizarlo para ti, para decorar tu casa. Así es que yo te invito a que hagas esta manualidad y compárteme la foto para que los demás puedan ver que tú has podido hacerla. Muchas personas hacen estas manualidades y bueno, si entran a conectando con mis striptubers se darán cuenta que muchas personas las hacen. Así es que por favor compartan esas fotos. Bueno, ahora yo quiero enviarles a todos un beso así grandote, 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 grandote y un abrazo con apretón así enorme, grande. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte, muchas gracias por seguirme. Ya somos casi 85 mil, estamos cerca rozando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. A ver a ver. Vamos allá.